Andrés Manuel, Andrés Manuel, dijiste abrazos, dales un minuto o pásalas a las sombras si quieres, habla con ellas. Son varias, no has hablado con ellas. El dolor por un ser amado desaparecido es un dolor instalado que no encuentra alivio ni vislumbra un final. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce, quédate conmigo porque hoy analizaremos las reacciones de Adán Augusto y Andrés Manuel ante las peticiones de madres de desaparecidos. En más de una ocasión he asegurado que de los dolores más fuertes que puede atravesar un ser humano es el sufrir la desaparición de una persona amada, y más si se trata de un hijo. El tener la posibilidad de enterrar, o en su caso, cremar a los seres queridos, ha sido de suma importancia desde hace milenios, ya que este hecho les da a los dolientes por la pérdida las herramientas simbólicas necesarias para gestionar el vacío emocional que la muerte de un ser amado conlleva. Aún cuando los ritos funerarios varían de una religión a otra, como el tiempo oficial del duelo, las creencias de lo que sucederá posterior a la muerte, la preparación del cuerpo, el periodo de velación, etc., en todas las religiones es necesario contar con el cuerpo del difunto físicamente. Aparte de la creencia religiosa, incluso Freud, padre del psicoanálisis, considera necesario el despedirse del cuerpo del ser amado para poder lidiar exitosamente con el duelo. Si no se tiene un cuerpo para enterrar, se crea un sinsentido en el doliente, quedando a la deriva y siempre, siempre con la incertidumbre de su paradero. El saber el paradero de un ser querido le otorga al caos una apariencia de sentido y si no, la existencia se vuelve enloquecedora e insoportable. Por eso, hay que escribir el final. Este tipo de situación tan dolorosa la experimentan familiares de soldados que son mandados a la guerra. Quiero compartir con ustedes una historia que es muy representativa sobre el no desistir en la búsqueda de un ser amado desaparecido. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, miles de personas esperaron en vano noticias de sus hijos, padres o hermanos que habían combatido en ella. Pues 77 años después, familiares todavía tienen la esperanza de recuperar el cuerpo de su ser querido. Desde 2009, los voluntarios buscan sin descanso, apoyados por una pequeña excavadora, palas y sondas. Dos veces al año cavan durante una semana en lugares donde solían estar las trincheras durante los combates. Hasta la fecha han encontrado 120 soldados alemanes y 100 soviéticos. Pero, desafortunadamente, esto no solo pasa en la guerra. Lo mismo sucede en muchas dictaduras, regímenes represivos y violentos. México, tristemente, es el país donde más vemos esto. En Ginebra, el 17 de mayo de 2022, se habló sobre las más de 100.000 desapariciones registradas oficialmente en México, que solo muestran el prolongado patrón de impunidad en el país y de la tragedia que sigue ocurriendo cada día, advirtieron expertas y expertos en derechos humanos en la ONU. Es entonces claro que encontrar a un desaparecido y darle sepultura permite librarse de la incertidumbre y empezar a hacer un duelo. Así se acaba la incertidumbre, la duda, el sinsentido, la espera. La incertidumbre da paso a la verdad, a la realidad y a la certidumbre. Todo esto mucho menos doloroso que lo primero. Así se puede dejar ir al ser amado como el muerto que es, con una historia, un nombre, un principio y un fin. Este gobierno se ha mostrado lejano, ausente, nada empático y hasta cruel ante las peticiones de familiares que buscan exhaustiva y desesperadamente a sus seres queridos. Vayamos por pasos. Citamos de verdad. Que nos reciba. Que platiquemos. Ya estoy platicando con ustedes. Pero queremos un documento firmado y sellado. Yo le voy. Que nos reciba. Que platique con nosotros. Ya estoy platicando con ustedes. No, señor. No está platicando o no está conversando. Incluso se voltea, no mantiene el contacto visual y al voltearse vemos que tiene un microgesto de desprecio, donde la comisura izquierda se levanta y la mandíbula está apretada, mostrando rabia. No tolera que le pidan algo referente a este tema. A ver, señor. ¿Usted confía en mí? No, yo no confío en usted. Bueno, pues yo tampoco confío en usted. Ignora a la que habló primero, ya que se da cuenta que le estaba pidiendo algo por escrito y cambia por completo el tema de manera incongruente e incomprensible. Ignorando a la primera, le pregunta a otra si confía en él. ¿Qué manera tan cínica de salir del paso con un nulo compromiso en el tema? La señora le contesta. La verdad, yo no confío en nadie. ¿Y cuál es la reacción de Adán Augusto? Al igual que AMLO, su respuesta es reactiva, respondiendo de manera agresiva y diciéndole que él tampoco confía en ella. ¿Qué esperaba? ¿Que le dijera que confía en él sigamente? Señora Adán, la confianza son expectativas y le digo algo aún más fuerte. La credibilidad se gana por evidencias. Usted ni siquiera ha llegado a inspirar confianza. Siempre he creído que muy pequeños detalles del comportamiento muestran la verdadera esencia de las personas. En fin, al final, cuando la mamá suplicante le dice que necesita un papel con sello y firma, él agrega. A ver, yo le voy a firmar y le voy a enseñar lo que yo. Este, usted y yo quedemos. ¿Notaron la pausa al decir, yo le voy a firmar lo que yo? Pausa. Lo que usted y yo quedemos. Se habrá arrepentido de decir, le voy a firmar lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje, lo que a mí se me dé la regalada gana. Como vimos en el video completo, también a AMLO lo abordan más madres con exigencias sobre el mismo tema. Y vemos que frunce los labios con el mentón tenso, desviando la mirada, siendo esto un gesto de escepticismo asociado a emociones negativas como disgusto, desaprobación o desconfianza. Ya al final. O pásalas a las sombras si quieres, habla con ellas. Ya hablo con ellas, por Dios, en las mañanas son hasta dos horas y a ellas les hace el favor de darles 30 segundos y lo peor, termina con su absurdo mensaje ya tan trillado y tan vacío, pero sobre todo tan frustrante para quien está pidiendo le escuchen y le ayuden. Les juro que no encuentro palabras para describir el comportamiento de ambos. Nuestra solidaridad y apoyo incondicional a todos los familiares de desaparecidos en México tienen las puertas abiertas en nuestro canal, pero incluso esta misma semana repitió su patrón absurdo y cínico de cambiar de tema y salirse por la tangente. ¿Qué tal, eh? Sin palabras. Te pido, te suscribas, me dejas tus comentarios y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe para bien o para mal.